Hace poco más de un mes comenzamos el proyecto de construir nuestra propia casita con un material conocido como COP, el cual constituye una mezcla de arena, paja y arcilla. Desde el comienzo acordamos que sería una casa totalmente natural con elementos de la tierra porque representa nuestras personalidades y el estilo de vida que queremos llevar. Después de escoger el terreno y con un poco de planificación, empezamos cavando los cimientos y haciendo el sistema de drenaje. Creamos un juego de Tetris para poder encajar nuestra base de piedras en la cual íbamos a apoyar dos filas vestivas que luego serían rellenadas con paja para el aislamiento de la casita. Y ahora sí que comience el arte con COP. Hasta el momento hemos puesto una capa de la mezcla en todas nuestras paredes exceptuando por el lugar donde irá la puerta y las ventanas. Aún sigue mucho por delante hasta poder terminarla, pero estamos muy entusiasmados con este proyecto. Si quieren ver más de todo el proceso los invito a suscribirse al canal y ver los otros videos sobre la Tiny Home.